Música La verdad que tiene mucho power la banda, es muy buena El sonido espectacular, fantástico, buenísimo y la oportunidad de traer a mi niño en su primer concierto Primer nivel, así que un placer haber podido venir y estar acá, muchas gracias Música Estamos con un primer disco presentándolo, muy agradecidos de estar en la usina Muy linda sala, muy buenos sonidos y muy buena onda toda la gente La verdad que personalmente la pasé muy bien Música